Y con más sabor, para los amigos de... de Chile ¡Pancrego! Tal vez casualidad o algo del más allá, pero hoy estás conmigo Y sin mirar atrás, vamos a caminar por el mismo camino Porque en algún lugar, por fin yo iba a encontrar un amor tan divino ¿Por qué no ahora yo vivo? ¿Por qué no ahora respiro? No, no, es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Y si te doy un beso y tú mordes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz, es que es tan natural decirte que te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento ¡Eh! ¡Con más sabor! Vas a un saludo grande para la gente de San Juan Eh, la gente de Gata ¡Con cariño! ¡Juanqueo! Y es que es tan natural cuando me dices que jamás había sentido Un amor tan inmenso, luego de un te amo, luego de un suspiro Y yo te doy un beso y tú mordes mis labios sin pedir permiso Yo te hago lo mismo, momentos tan lindos Te siento tan feliz, es que es tan natural decirte que te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Yo te protegeré, yo te acompañaré A lo desconocido, a lo jamás vivido, ahí siempre estaré Porque es tan natural decirte que te amo y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos, por acariciarte y por sentir tu cuerpo Porque vale la pena darte y darte amor, aunque te encuentres lejos No le temas a nada, porque aquí estoy yo, yo soy tu complemento Hay amor Con mucho sabor Para la gente del PK 300, con cariño